dímelo corillo que es la que miente aquí el mafioso gamer y les traigo este vídeo de la de cómo coger el trofeo with great power donde solamente tienes que interactuar con el grave de ben parker esto en el cementerio como pueden ver en el vídeo tienen el location lo único que van es a la iglesia se trepan van a la parte de atrás van a encontrar un grave que está brillando como este interactúan y el trofeo pops así que si les gustó este vídeo y quieren más nos bien darle like comen y share y nos vemos la próxima con otro trofeo